Bueno, yo no suelo hacer este tipo de poemas, pero hoy sí. Y lo siento si estudiáis derecho, de verdad, os entiendo. Y el poema se llama Un 5 son 6 créditos. Y dice así. Estoy en el día de antes del examen, le cuento. Estoy justo en ese preciso momento de angustia constante. Sin exteriorizar, está latente, agazapada entre todos los apuntes que tengo tirados en la cama desde el viernes. Yo, que siempre llevaba los temas inmaculados y relucientes. Yo, que desde que he entrado en esta mierda, siempre llevo un par pendientes. Si me viesen mis antiguos compañeros cómo me castañan los dientes. Yo, que era la empollona y la de los sobresalientes, no he venido a que quejarme. No he venido aquí a decirle lo de siempre. Yo he venido aquí a pedirle un 5 que me es más que suficiente. Es cierto, es cierto. No he estudiado como debería. He desperdiciado días y días. He pasado en Instagram más de mil horas seguidas. Pero por un 5, por un 5 punto gracias que no daría. Yo le juro que me leo luego las sentencias en mi casa. Yo se lo juro, aunque luego no lo haga. Yo le juro que me tatúo el código penal en la cara. ¿Qué artículo quiere que me ponga? Que yo lo hago, encantada. Yo le juro que en la próxima práctica le pongo toda la jurisprudencia. Toda es toda. No lo he hecho en mi vida. Pero es que entre un 4 y un 5 hay todo un junio de biblioteca. Vale, no he ido a sus clases. Usted lo sabe, yo lo sé. Y todos los colegas a los que les he frita dudas también. Pero entiéndame, su asignatura a gustar no me gusta, que no es usted. Pero yo no quiero ser fiscal. Por favor, apruebe. Vale, hay gente que se lo merece más que yo. ¿Y qué? Anda que no estudie para internacional y catee. Y es cierto, los apuntes los cogí de internet, pero en mi defensa diré que tenían 5 estrellas y los comentarios estaban bien. Por favor, apruebe. Porque llevo entre hoy y ayer más de 10 cafés y yo por querer no quiero ni un 6. Yo si quiere quedamos otro día y se lo cuento. Pero a mí que me examine, me pone nerviosa, lo siento. Que yo no aspiro a tanto, lo prometo. Pero es que un 5, un 5, amigo mío, coño, un 5 son 6 créditos. Gracias.